Muchas gracias por la presentación Roberto. Si queréis hacemos un primer turno rápido para que contéis a uno de vosotros un poco más por qué estáis aquí, más allá de lo que estáis haciendo ahora, cuál es vuestra trayectoria y por qué tiene sentido que estemos ahí hablando de qué se fijan los inversores desde el punto de vista de la inversión de marketing cuando tienen delante una startup sobre la cual tienen que decidir. Pita va a hablar en inglés porque él entiende bastante bien español pero se expresa mejor en inglés y ha pedido a hablar en inglés. ¿Está bien en inglés? Sí, gracias. Ok, so I'm from India, obviously, but I've been working in online marketing a lot of markets, so I was in India for a few years, then in Latin America. I did online marketing for Ineo, which is like Amazon in Latin America, and now I've moved to Spain for five months back, so I'm heading to the digital services division for Accent Partners, which is a new division we have started, to provide consulting on digital marketing, and being a part, Accent also has a venture capital now, and so I've helped them analyze what it takes to invest in startups, what it takes to look at the market now and start for me as a new business. Bueno, yo soy un emprendedor en serie, esta debe ser como la séptima empresa que fundo, me he arruinado un par de veces, pero también he vendido un par de empresas. Mediumobile es la primera agencia IoT en España, la primera agencia enfocada a Internet de las Cosas. Yo llevo 20 años trabajando en digital, en grandes grupos, en Avas Media, tengo aquí muchos excompañeros, y he visto mucho, y lo he visto al principio. He visto nacer en España el comercio electrónico, trabajando en Icomedia Lab, he visto nacer el contenido premium para móviles, siendo cofundador de Movilisto, he visto el marketing móvil, y no hay un invento que cree con el grupo Avas Media, y jamás antes he visto nada similar en cuanto a magnitud a lo que viene con el Internet de las Cosas. En los próximos 10 años van a ocurrir más cosas que en los últimos 2000 años, y los cambios que vienen lo hacen a una velocidad exponencial, todos los que estamos aquí lo vamos a ver, y no van a esperar ni a que estés preparado, ni a que lo veas venir, ni a que estés dispuesto a reaccionar o no reaccionar. Te va a llevar por delante como un tsunami, da igual el tamaño de tu empresa, y da igual de quién estés rodeado, y por supuesto, de quiénes sean tus inversores. Gracias, gracias, listo. Bueno, vamos a empezar, flojito. Vamos a darnos al final. Bueno, con esta historia hace mucho tiempo, y la verdad es que se suele equivocar poco, eh. Bueno, ya me hago un achazo malo, me dedico, me he dedicado sobre todo al comercio electrónico, los últimos, la última startup que monté, que es alis.com, salió mal, y decidí que ya no quería emprender más, y ahora me dedico a ayudar a otros. Ayudo a algunas startups, y sobre todo, a empresas un poco más grandes, o startups ya en periodos de maduración más amplios, en transformación digital, o sobre todo a emprendedores en procesos de levantamiento de capitales. Ese es el motivo por el que hoy me han pedido que coordine esta pequeña mesa redonda, ¿no? Eh, se trata sobre todo de entender, eh, entiendo que la mayoría de vosotros sois emprendedores, o no sois o lo queréis ser, y, eh, entender a ese gran desconocido que sí que está al otro lado de la mesa, que es el inversor, y decir, a ver, eh, ¿por qué motivo este señor, o estos señores van a decidir que quieren invertir en nuestro proyecto o no? Eh, yo llevo mucho tiempo ayudando a emprendedores a levantar capital y a financiarse, y una de las cosas que hago es precisamente esto, ¿no? Ayudar al emprendedor a comprender la mentalidad del inversor. Y por donde me gustaría empezar, eh, y ahora ya entramos en el debate, es porque los inversores necesitan tanto a los emprendedores como a los emprendedores o los inversores. El negocio del inversor es invertir en proyectos nuevos, proyectos buenos, y no podría tener negocios si no existiesen los proyectos. Los proyectos buenos escasean, eh, hay muchos proyectos en el mercado, pero los buenos escasean. Por lo tanto, el trabajo del inversor es encontrar esos proyectos, y creerme, no es fácil, como casi todo. Así que, eh, cuando uno tiene un buen proyecto, estar seguros de que hay un montón de inversores ahí deseando invertir en el proyecto. La cuestión es que muchas veces los proyectos no son tan pocos. Esto es lo que sucede en muchas ocasiones. Y otras veces, ojo, es que hay ciertos proyectos que los tiene que saber ver el que está adentro. Bueno, dicho esto, eh, como introducción, me gustaría que en dos palabras, como primer flash, me digáis qué creéis que valora más un inversor a la hora de seleccionar un stack, o cuál es el criterio más relevante que puede llegar a tener. Bueno, yo tengo la perspectiva de Business Angel. Bien, yo he invertido mis ahorros en, en este momento, siete startups. Y... Voy a pasar a tu pregunta, señor, te lo dices. Es verdad. Eh, si eres emprendedor, mi consejo es que solamente hay un tipo de inversor que a mí me gusta y le voy a llamar inversor limpio. No quiero llamar inversor sucio al inversor profesional. Pero, ¿por qué le llamo inversor limpio? No es súper inteligente, no es un tiburón, no hace due diligence, eh, pero te da libertad. No tiene grandes fondos de capital, eh, detrás, pero te deja emprender. Se llama cliente. Ese es el mejor inversor que puedes tener. No te pide acciones, te da su dinero y lo que te pide a cambio es tu producto o tu servicio. Si queréis, yo me leí hace poco un libro que me había una perspectiva totalmente nueva sobre los inversores. Se llama Early Exits. Y la conclusión del libro es, no metas fondos, no metas inversores en tu empresa. Porque tarde o temprano te van a crear un problema del carajo. Perdona por la parte que no te crees. Eso es para hacer amigos, eh, para... Aquí tú puedes que hable, eh, cuando se permite la violencia y el problema. No, 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 no. No, 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 no. What you said makes a lot of sense right, I mean... The team is the first thing that you look into when investing in a company. The guy who started is the guy. The reason I said talk about growth was because you have to be going to talk about marketing, right? And, as a company what you have to understand is you cannot keep investing or burning money in the long run. So, if you look at a business, the first thing will be a team. si esto yo creo que el inversor ideal y además con varios de los fondos que hablaba de los inversores que hablado me dicen que pasa como en otras muchas cosas mi inversión ideal es aquel proyecto que no me necesita el proyecto en el que para mí sería ideal invertir es aquel que realmente no me necesita porque va también 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 que en realidad los fondos no le harían falta simplemente yo lo único que puedo hacer es darle un bus aún una aceleración adicional el proyecto que le pueda hacer mejorar su performance en el corto plazo pero en realidad si no le invertiese yo sería mi inversión y mi inversión ideal no pasa en la vida a veces las acciones seriales no se dan y es verdad que lo ideal sería que el cliente nos financiase siempre pero en muchas circunstancias o bien porque los proyectos tienen periodos de duración más largos o bien simplemente pues porque no estamos en ese en esa situación óptima pues no queda otro remedio que ir a un inversor y en ese caso me podrías contestar bueno pues mira si no me queda más remedio mira de mi punto de vista al inversor le importa bastante poco tu negocio solamente le importa una cosa que es su dinero pero su calendario y su rentabilidad puede no coincidir con la tuya que ha sido emprendedor en varias ocasiones entonces si se producen ese tipo de desajustes y tú tienes una oferta tú tienes una oportunidad y no encaja con lo que él tenía en la cabeza antes de poner el dinero que te ha hecho un favor en muchos en muchas ocasiones te ha permitido crecer más rápido o te ha salvado la vida en tu negocio pero si no coinciden vas a tener un problema y en vez de tener una ayuda lo que tienes es una piedra en el zapato que te va a molestar mucho entonces hay muchas veces que tienes la oportunidad de vender la empresa de fusionarla con otros etcétera 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 que como él tiene un derecho de veto aunque sea un accionista minoritario te va a frenar te va a frenar te pongas como te pongas entonces estar en una empresa que tú has fundado que no puedes hacer lo que te da la gana porque ya que te pones de emprendedor lo suyo es que tengas libertad porque si no para eso trabaja para otro acepta sus instrucciones y todos los meses a final de mes vas a correr y no va a venir un toro a recordarte que existe cada trimestre lo cual es una una alegría cuando trabajas por cuenta ajena pero mucho cuidado quién es el inversor mucho cuidado con alinear los intereses y los objetivos pero el inversor lo que busca es su pasta porque muchas veces él tiene incluso inversores detrás que han puesto el dinero entonces tiene que responder a ellos como lo ves tú eso es tan mal que los inversores no yo no digo lo que sea malo yo digo si puedes prescindir mejor prescindir me quiero decir si os lo hemos dicho si me hice si nos reuní un poco de inversores pero en el comenzamos a buscar a buscar a alguien la gente que pone un inversor que tiene un inversor ya que tiene un dinero si te pones un inversor gente para el dinero pero en la gente no es un inversor que tiene un dinero a gente desde el año que tiene millones de pesos en el año pero si buscamos un inversor que tenemos que sea un inversor que es un inversor que está en el futuro que es un inversor es una inversor este no lo que es para el dinero, pero lo que se ha puesto en la mesa de dinero para el fondo de la mano, por ejemplo, si el investor tiene el expertise si ha trabajado en varios negocios, si tiene un equipo que compreende su negocio si no está buscando un negocio que le da su negocio si el negocio tiene un negocio de 10 euros, ¿por qué le da su negocio? un negocio es el negocio que compreende su negocio y que compre mucha más dinero en el dinero que crea el sistema, que crea la red network y que crea oportunidades para el futuro a veces, no puedes ser el dinero, pero puedes ser el expertise que los estudiantes tienen eso es lo que quiero decir ¿estas con todo un smartphone? yo entiendo yo entiendo bueno, aquí como van a venir a pelear aquí como van a venir a pelear voy a llevarlo gracias una de las grandes gracias